Denunciando exclusivamente es en el tema de los filetes que han estado no aptos para el consumo humano. Entonces he denunciado a Sanipés y Sanipés me dio la razón que realmente después de dos meses y medio, que el producto no estaba... No es apto para el consumo. Apto para el consumo. ¿Qué cosa usted había observado, señor? ¿Qué tenían esos filetes? ¿No tenían la fecha de producción, la fecha de vencimiento? ¿Era de mala calidad? ¿De qué hizo usted? ¿Qué denunció? El tema está en que el filete, cuando yo llegué a abrirlo, porque tengo un hermano que es discapacitado, al abrir el olor era nauseabundo, fétido, un poquito más en estado de descomposición. Entonces para cualquier persona se da cuenta de que ahí estaba el error. Entonces me fui a contratar la lata, en la lata realmente pues no concidía, no concidía este... Las fechas. Al margen de la fecha, el producto que debería ser de filete a bonito. Aquí está. Ya, ese es el filete que les entregaron. Exactamente. Ya. Dice, pero un nombre de ahí un poco raro, ¿no? No es muy común. El filete es Gavimar. Ya. Gavimar, aquí está la intervención que se hace a la misma municipalidad de Yungay, ¿no? Juntamente con la Contraloría, con todo, y anticorrupción. Ya. Entonces yo al margen de esto lo derivé, dichos productos a Sanipes, al Ministerio de Sanidad y Pesquería. Ya. Después de dos meses y medio, me dan la razón que este producto no era apto para el consumo humano. Al margen que antes de esto, la autoridad local decía por los medios de comunicación de que era una mentira, una farsa, dicha denuncia, que es una... enemigos políticos, gente que resentía y tantas cosas más. Acá está bien claro lo que dice conclusiones y recomendaciones. Dice que va bien claro no aptos para el consumo humano. Esa es la parte final. Y ese es un delito tremendo. Tremendo. Tremendo con la salud. Entonces, este, aquí se ha jugado pues con toda una población. Entonces es así cuando sale el resultado... ¿Y qué cantidad de madres habrán recibido? Más o menos. Habrán recibido unos 4.000 canastas. De las 4.000 canastas, 500 canastas han quedado decomisados en el Centro Cultural. Desde ahí hasta la fecha no sabemos cuál es, de repente, el destino de sus productos. Y por eso ni los regidores nadie se ha pronunciado, ni la Procuraduría, al margen de que ya San Ipés la había oficiado a la municipalidad. ¿Y la Fiscalía? La Fiscalía hizo la denuncia. Una vez recibido esto, hizo la denuncia el 12 de agosto. ¿Y hasta ahora todavía no hay respuesta? Aquí está la fecha. ¿Ya? ¿Y hasta ahora no hay respuesta? La Fiscalía lo ha derivado la Fiscalía de Anticorrupción. Ya, ya. He venido el día de hoy justamente a exigir qué es lo que pasa. ¿Qué les han dicho? ¿Por qué no se notifica? Ellos me han dicho que hay cuatro denuncias, aparte de mi persona.